¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hacer un vídeo rápido, además creo que me queda poco tiempo de tarjeta, la cogí así rápido. Bueno, un tema, ¿cómo afecta el tema de las pulsaciones? Pues afecta directamente, es decir, tú cuando vas corriendo, tú tienes un tope de pulsaciones. Yo más o menos estoy intentando mantener las 160 pulsaciones aproximadamente de tope, sería mi 90%, digamos, más o menos real, más o menos real, se mueve la tabla. ¿Vale? ¿Qué hace tiempo que no sale los directos? Hace tiempo que no están de protagonista los directos. Bueno, pues, yo intento mantener las 160. Me tocan menos por edad, ¿vale? Pero intento mantenerlas. Es una lucha constante. O sea, aumentas el entrenamiento y con más entrenamiento consigues trabajar más alto y, digamos, engañar un poco a la edad. ¿Vale? Engañar un poquito a la edad, ¿vale? ¿Cómo afecta el peso? Bueno, pues, muy sencillo. Como nosotros estamos limitados por edad y por pulsaciones y ahí no podemos hacer... puedes entrenar más, entrenar, 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 entrenar y mejoramos, no tampoco directamente vamos a decir que trabajas más alto, pero vamos a decir que mantienes esas, esas altas del 90% las mantienes como engañado la edad. Es decir, si tú no entrenas, tienes 160 con tal edad. 160 pulsaciones de 90. Pero si tú entrenas, pues, puedes pasar un año, dos años, tres años y todavía mantener esas 160 y luchar por mantenerlas más o menos a base de entrenar, ser eficiente, mantener el corazón muy activo, muy, bueno, más que muy activo, muy bien entrenado, más que a full, ¿vale? Y, bueno, ahí va todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problema nos encontramos cuando corremos? Tú corres, pones tus 160 o las que sea, ¿vale? 160 pulsaciones y no las puedes pasar. No las puedes pasar por mucho que quieras. Hombre, a lo mejor dentro de un año o dos años, entrenando las vas a poder pasar, pero si no lo puedes. Entonces, ¿dónde tenemos la baza para mejorar nuestra velocidad? Porque al final lo que queremos todo es mejorar la velocidad. Es decir, yo hago 10 kilómetros, quiero hacer más rápido, ¿vale? Pues solo podemos echar mano del peso. No podemos echar mano del peso. ¿Por qué? Porque el entrenamiento, para mejorar, ya te digo, a lo mejor que puedas trabajar una pulsación o dos más, a lo mejor necesitas un año. ¿Y qué pasa? Que ese año, dentro de un año, en la edad del corazón, el corazón es más viejo, un año, y directamente, digamos, por estadística, tiene una pulsación menos que puede subir. Es como un motor de coche más viejo que no lo puedes subir a 5.000 vueltas. Lo tienes que bajar a 4.900, porque si lo pones a 5.000, lo mismo rompe una biela, ¿sabes? Ahí va todo el tema. Entonces, solo podemos echar mano. Una vez que ya, digamos, estamos entrenando, claro, si tú no has entrenado nunca, vas entrenando y vas mejorando. A lo mejor puedes trabajar 157 y entrenando, pues, 159, 158, 160, las puedes trabajar un poco y antes no podías trabajar esas pulsaciones. Pero una vez que estamos a un cierto nivel de entreno, ya digo, a lo mejor sí, el año que viene, a base de kilómetro y horas de entreno, y horas de entreno, meter entreno cruzado, tal, mucha actividad física, al final, nuestro cuerpo mejora, nuestro corazón mejora, es más eficiente, y, digamos, está muy entrenado y es capaz de trabajar una pulsación o dos más arriba, pero no es tan sencillo, ¿vale? Así que solo nos queda la baza de bajar de peso. Si bajamos de peso, cuando tú vas a 5 el kilómetro... Uy, la cámara, la cámara, ¿cómo está la cámara? Cuando tú vas a 5... Aquí hay que bloquear esto con algo. Lo voy a bloquear con el dedo. Cuando tú vas a 5 el kilómetro, y vas a 160 pulsaciones, vamos a poner... Si tú pesas 75 kilos... Si tú pesas 75 kilos, tu corazón lleva 5 el kilómetro, 160 pulsaciones. ¿Y quieres ir más rápido? No puedes. No puedes. Porque pesas, que he dicho, 75 kilos, y 75 kilos, arrastrarlos a 12 por hora, 5 el kilómetro, exige 160 pulsaciones. Exige un esfuerzo de corazón, de circulación y de mover a los músculos y tal. Y entonces... ¡Hostia, hostia, hostia! 160 pulsaciones. ¿Qué podemos hacer? Bajar de peso. Entonces, mover 74 kilos en lugar de 75, a lo mejor exige una pulsación menos, por decir algo, ¿vale? Entonces, ¿podremos ir a 159? ¡Guay! Entonces, ¿queremos ir a 5 el kilómetro? No, a 4,55. O 4,50. Bueno, pues lo conseguimos porque como es un kilo menos, y solo necesitamos 159 pulsaciones para mover 74 kilos, tenemos esa pulsación extra que nuestro corazón sabe que puede trabajar a 160 para aumentar la velocidad de esos 10 segundos que nos va a permitir a 4,50. Por lo tanto, si tenemos nuestra media maratón, nuestra maratón, lo que sea, nuestra prueba, nuestra carrera, que sabemos que la hacemos a tanto y la queremos mejorar, ya digo, si ya estamos entrenados, que llevamos tiempo entrenado, la única baza a corto plazo es bajar de peso. A largo plazo, ya digo, con un año de entreno, otro año de entreno, otro año de entreno, sí, el corazón se hace más viejo, una pulsación que bajará, pero por otro lado tú, ahí a base de entreno, y horas y horas de entreno, pues consigues que el corazón suba ahí, que 161 pulsación el tío sepa trabajar. Pero ya digo, a corto plazo, la baza, la más rentable, además, la más rentable y la que menos esfuerzo exige es bajar de peso. Ya está, no me enrollo más, que se hace esto largo. Me voy a tomar agua de cola y ya está, 4 horas de entreno y pico, 4,13 brutas, 4,13, 3,50 y pico limpios, ¿vale? 4,13, no está mal. Me llevo esto porque parece, parece que voy a rendir mucho, voy lento, pero esto parece que para llevar super velocidad, pero que va. Bueno. Coca-Cola no cero, Coca-Cola con azúcar, no cero, cero no, porque el acero solo mete mierda y no te recupera. Bueno, ¿para qué entonces? Pues yo pongo siempre, aparte que me gusta más, Coca-Cola con azúcar, para que ya que tomas, digamos, productos un poco especiales, ¿no? Vamos a decir que al menos lleva azúcar, sirva para algo, ¿no? Venga, hasta luego, de nuevo.